Enfilen sus cañones, porque ya estamos en Afinó y o Desafinó a través del 809-535-8383, extensión 201. Ustedes van a poder nominar sus candidatos. ¿Quién usted cree que lo hizo bien, que la pegó esta semana? ¿Quién usted cree que no la pegó, que lo hizo mal, que lo hizo pésimo, que merece crítica en este, en el Afinó y o Desafinó? Lo pueden hacer también vía nuestro chat en vivo en YouTube. No nominen candidatos por nuestras redes sociales, porque nosotros no estamos pendientes de eso ahora mismo. Háganlo, por favor, a través de nuestro chat en vivo en YouTube y también a través de las llamadas telefónicas. Aquí vamos a estar poniendo sus comentarios, como ocurre mayor parte del tiempo de este programa, del cual ustedes son la columna vertebral y queremos también que se expresen. Por eso siempre ponemos sus comentarios en vivo en nuestras pantallas. Así que anímense a participar del Afinó y o Desafinó. Claro, Rosa, y además del Afinó y Desafinó, ojalá, porque además tenemos mucha audiencia en Nueva York, que la comunidad de Nueva York nos pudiera llamar y nos dijera qué está pasando allá. Hay un homenaje. Obviamente, como todos los años, van a este monumento para recordar a las víctimas del vuelo 587 American Airlines. Ojalá que alguien que conoce cómo se desarrolla este homenaje a las víctimas nos pudiera llamar y nos contar un poco de lo que está pasando allá también. Un vuelo famoso. Quinito Méndez hasta escribió una canción mucho antes, una canción navideña, porque como la mayoría de pasajeros siempre en ese vuelo 587 eran dominicanos, Quinito escribe una canción navideña que se pudo haber visto como una especie de presagio a lo que ocurrió posteriormente, que fue bastante doloroso y sigue siendo 20 años después. Sigue en el recuerdo, Rosa, eso sigue en el recuerdo de todos los dominicanos, sobre todo de los dominicanos, porque en definitiva todos los dominicanos tienen algún pariente en Estados Unidos y eso caló muy hondo en toda la población dominicana. Nos fuimos con el Afinó y o Desafinó. Primera llamada del día de hoy, ¿con quién hablamos y sus candidatos, por favor? Rosa, buen día, buen día, buen día, buen día, Rosta, buen día. Ese no es el desahogo, Annalie Ramón, ese el Afinó, ¿eh? Hola, hermano, díganos su nombre. Dos desahogos. Ah, se va a desahogar. Dos desahogos, Rosa. Hay un desahogo que es para el senador. Dele. La teta es muy buena y nadie la quiere soltar después que la tienen. Es el primero. Y el otro es ese anuncio que tiene el presidente. El presidente tiene un anuncio con ese ministro de Obras Públicas que deberían de soltarlo ya. ¿Y cuál es su nombre, hermano? O cambiarlo, no sé, para que uno cambie. César Anciani, yo soy ocoeño pero vivo en Los Minas. ¡Ey, qué mezcla, don César! Y entonces, ¿quién usted cree que afinó y quién usted cree que desafinó? Pues el admirador de su programa. Gracias. A usted le está mandando un dos por uno, don César. Un dos por uno, porque usted ha sido la primera llamada. Ese anuncio ya nos tiene cansados. Sí, a mí también, en honor a la verdad. Además, no entiendo por qué Obras Públicas tiene que anunciarse. Se supone que ese dinero de anuncio debe ser para campañas de salud pública o del Ministerio de Educación, pero aquí... Justamente recuerdo que... ...el presidente de la República promoviendo la imagen de un funcionario público. Que está ahí para eso. Y cada vez que encendemos la televisión, escuchamos al presidente de la República hablando de la maravillosa, como lo dice, bueno, no dice maravilloso, pero hablando de el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación. De hecho, yo creo que ningún ministro de gobierno debería de promover su imagen y sus obras. ¿Por qué su trabajo? Para eso se le paga, para eso lo nombraron. Y de hecho, ahí hay algo de exageración en los números que se dan. Y acuérdense que él es el super-mega ministro, ¿no lo recuerdan? Es claro, porque tenemos la tradición... Que hay que hacerle un busto, una estatua. Fue en Dajabón, un busto en Dajabón. La diputada de Dajabón pidió que se le erigiera un busto allá a la entrada de Dajabón, dado el gran trabajo que estaba desarrollando ese ministro. Que probablemente el dinero de sus ahorros que él está sacando para hacer estos proyectos. ¿Será? Claro que no. Porque tenemos esa tradición de decir, esto lo construyó Abbalaguer, esto lo construyó... No, lo construyó la cultura trujillista, hermano. Lo construyó una administración pública. Lo llevamos ahí en la sangre, esa cultura trujillista. Claro. Y no, no lo está construyendo ni Abinader, ni el señor del Igne Ascensión. Lo está construyendo el Estado con dinero del erario público. Y sí, para eso fueron nombrados. La llamada de don César sirvió para un triple desahogo nuestro. Tenemos otra llamada. Recuerden la dinámica de hoy. Es afinó y o desafinó. Bueno, buenos días. ¿Con quién hablamos? Y de inmediato sus candidatos. Buenos días. Hola. Un abrazo para ustedes, Dios mío, Rosa. Pero tú no sabes lo magistral que tú te ve ahí. Ay, gracias. Lo recibimos con mucho cariño el abrazo. Ay, ay, ay. Y el piropo. Aquí desafinó, y yo quiero que el presidente Abinader se dé cuenta que desafinó Franco de los Santos, que está destruyendo las cooperativas del país por politizar. El presidente Abinader incluso está mandando hacer una auditoría de 2 millones de pesos y más a empresas, a cooperativas pequeñas, a cooperativas en desarrollo. No sabemos para qué también ese dinero. Un llamado al presidente de la República para que quiten a Franco de los Santos de ahí, que son 10, 15, 20 cooperativas de las que ya están formadas, que él le está mandando y está politizando. Con, óyeme bien, con una visita, te estoy hablando responsablemente desde Villatapia, provincia de Manda Mirabal, Juana García. Oye, con una visita que da un socio que fue expulsado allá, a donde Franco de los Santos, y le dice que esa asamblea no se puede hacer con los delegados, sino con todos los socios. Franco de los Santos, sin investigar, sin investigar, él manda a hacer una asamblea con todos los socios, que investigue, incluso ese mismo que se sentó allá, quemó todos los expedientes cuando ellos estaban, porque se robaron todo el dinero. Y entonces, ahora, él va allá, como es del partido, porque yo soy del partido también, esto vamos a echarla hasta en los tribunales. Como él es del partido, va y se sienta allá, con Franco de los Santos, y entonces le dice así, pues, y de una vez le mandan una comunicación a las cooperativas, sin investigar. Ahí hay una investigación que dice que ellos se robaron el dinero, y Franco de los Santos la tiene engavetada. Que la saque, porque como no perimen en los procesos, como no perimen en cooperativa a Franco de los Santos, que se agarre, porque lo vamos a demandar, esté dentro o fuera de la institución. Así que, un llamado al presidente de la República, para que quite a Franco de los Santos de ahí, porque si no, va a destruir todas las cooperativas. Doña Juana, qué enérgica, gracias por su llamada, y por poner este tema que obviamente está preocupando a muchas personas en Villa Tapia, dijo, ¿no? Y probablemente en el país, para que pudiéramos nosotros voltear la mirada hacia las cooperativas, y poder hurgar, y también las autoridades que puedan poner ese ojo ahí, y ver qué es lo irregularidad, las irregularidades que usted está denunciando. Qué tan ciertas son, qué otras cosas están sucediendo ahí dentro. Muchas gracias a doña Juana García, desde Villa Tapia, con mucha energía, Juan. Mucha energía, mucha enjundia. Y seguridad. Yo como llego tan cansado de los viernes, me llama la atención la enjundia con la que... Ahora, está indignada. Se le nota que está indignada. Es indignación, por supuesto, pero también, obviamente, ya nos da aquí un dato que no conocíamos, que le vamos a poner atención, para saber qué es lo que está pasando con las cooperativas. Otra llamadita en este viernes de Afinó y o de Zafinó. ¿Con quién hablamos y sus candidatos? Sí, buenos días. Hola. ¿Aló, me escuchan? Sí, hermano, díganos. Sí, es para un desahogo. Ustedes me escuchan, yo sé que... La gente, hagan lo que ustedes quieran. Los felicito por su programa, excelente. Gracias. Ok, mire, es para decir que aquí en Los Mamegui, es anónimo, hay varias rutas de carro, ¿verdad? La del juzgado de Paz, a 40 pesos están cobrando el pasaje. Y la que va en Duarte también. Sin embargo, la que va en Parque, el Parque Independiente, está cobrando 35, y ellos lo subieron así, sin anunciarlo, sin nada. Ustedes pagan y le cobran 40 pesos, donde son 35, y están montando más de cuatro personas. Lo están subiendo como anteriormente, antes del COVID. Esa es una denuncia. Y yo entiendo que afinó el presidente que por cualquier ruido innecesario de cualquier funcionario, él lo destituye sin pensarlo dos veces. No como el anterior, que decía, como usted dijo hace un ratito, que fue a la corrupción, ¿verdad? Y lo otro, de lo que usted hablaba ayer, del Banco Central, el dueño del Banco Central, el señor, el dueño del Banco Central. Que no sé si recuerdan que cuando ganó Danilo, él mismo se liquidó, como que se canceló el mismo. Y a su grupo, y le dio su dinero. Y eso se quedó así, de eso no se ha hablado más, de eso no se ha vuelto a hablar. O sea, él pensó tal vez que cuando Danilo llegara, lo iban a sacar, entonces él se liquidó, él y liquidó a su gente. Y siguió trabajando ahí, eso fue un rumor que se dio. O sea, cuando él vuelva, cuando lo saquen, o él vuelva a salir, vuelven y lo liquidan de nuevo, y de eso no se dice nada. El pueblo ya ha cambiado, no es el mismo pueblo de hace años y atrás, ya nosotros no tenemos la memoria del PES, como anteriormente pasaba. A nosotros no se nos olvidan las cosas, como anteriormente. Pues gracias por su programa y que Dios le bendiga, lo escucho por el televisor ahora. Gracias. Gracias, un gran abrazo. Y tiene la boca llena de verdad de usted, ¿oyó? Está llena de verdad de su boca, porque aquí, bueno, yo cuestiono ese reconocimiento. Yo no sé si ha sido sacrificio o beneficio el que ha tenido el gobernador del Banco Central durante todos los años que ha estado ahí. No solo como gobernador, puso el primer pie desde los años 70, ya ha pasado por distintos cargos y parece que se ha casado con el cargo de gobernador. La culpa no es suya. Son los gobernantes que lo nombran. El nombramiento no lo decide él, Rosa. Él está ahí desde cuando Balaguer llegó Leónel y lo dejó. Luego salió del puesto cuando Hipólito, que nombró otros gobernadores, pero volvió Leónel en 2004 y Leónel volvió y lo trajo. Y lo dejó Danilo y lo dejó Luis. Es decir, ahí hay una componenda, sector político y sector empresarial. O sea, ahí hay una componenda. Es decir, que no depende de su nombramiento, no es una decisión propia. Es una decisión del sector político y del sector empresarial. Ahí está la cosa. Dios que necesito, Rosa, pero esa parte yo no la cuestiono. Porque bueno, si él, de acuerdo con los gobernantes, él funciona dirigiendo la política monetaria, puede estar bien. Lo que yo sí cuestiono igual que, Rosa, son los salarios, los beneficios. ¿Por qué el gobernador del Banco Central debe de ganar un millón quinientos mil pesos? Por ejemplo, ¿no? Miren, se le entrega dinero por vacaciones. Ojalá que todos ganáramos igual. Bono de aniversario. También clubes sociales, gastos educativos. Se le da combustible. Tiene varios empleados. Vamos a hacer un trabajo especial de esto, de hecho, para noticias6n.com. Porque no es solo el salario, que es alarmante e indignante. Así es. Porque además viola la ley. Pero no solamente el del gobernador del Banco Central. O sea, la banca tiene muy buenos salarios. La banca privada. Pero tenemos al administrador del Banco de Reservas, que es el Banco Comercial del Estado. Que también todos con salarios estratosféricos para nuestro estándar latinoamericano y de República Dominicana. Y esa que a veces puede ser un poco antiético en un país como República Dominicana, que un funcionario público tenga un salario de millón y medio de pesos. Pero, por ejemplo, el gobernador y la vicegobernadora del Banco Central son los que más ganan de sus homólogos en América Latina. Así es. En un país que no es verdad que es el que está en mejor apogeo económico, ni que tiene el mejor Producto Interno Bruto. Entonces, eso nos compagina. Y lo peor, Ezequiel, en el caso del Banco de Reservas y en el caso de los bancos dominicanos, lo peor es que sus ejecutivos tienen salarios de príncipe. Pero una cosa impresionante los salarios que reciben. En cambio, desde conserje, seguridad, cajeros y toda esa estructura, vaya a ver lo que reciben de salario. Y vaya a ver lo que reciben de bono cada año. Nada, centavos es lo que reciben. Sin embargo, ellos, los ejecutivos, vida de príncipe. Pero de verdaderos príncipes. Vida resuelta. La de ellos, la de sus hijos y la de sus nietos y todos sus descendientes. Miren, nos estamos robando el espacio de los que mandan en este espacio, los amigos televidentes. Buenos días. ¿Con quién hablamos, quién afinó y quién desafinó? Hola. Pero hoy se fue el que lo dejamos mucho rato ahí. Pero ya tenemos otra llamada. Buenos días. Es el espacio de El Afinó y Desafinó de la Semana. Desafinó el sector y ayer. Que dijo que iba a denunciar si le probaban que la denuncia era cierta. Y no va a denunciar. Y así, no, el presidente Abinader, que ya se acabó eso de que yo estoy pegado en el gobierno. Yo puedo hacer lo que sea. Y todo bien. Gracias, hermosa dama. Mujer inteligente, que es parte de los televidentes del Despertador. También aquí vamos a estar poniendo sus comentarios para que aquellos que están nominando a sus candidatos a través de nuestro chat en vivo en YouTube, también puedan ver ahí lo que han escrito hasta el momento en sus pantallas. ¿Más llamadas? Chicos. Sí, mira, Rosa, lo que dice un televidente, que se ve extraordinariamente hermosa con esa cola, dice un televidente. Ahora tu cola ha causado rubor en el día de hoy. Gracias, hermano. Un gran abrazo. No te puedes quejar. No te puedes quejar. Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablamos? Sus candidatos, por favor. Antonia Molina. Ay, pero las mujeres mandan hoy, ¿eh? Adelante. Aló. Hola. Se oye casi la... Ah, que decía que las mujeres hoy tienen la batuta de este programa. A veces no llama ninguna, pero hoy han llamado varias. No nos escucha. Adelante. Hay dificultades. Tenemos dificultades con la comunicación, pero... Tienen que escuchar por el teléfono. No lo escuchen por el televisor, porque ahí no nos vamos a poder entender, porque va a haber un pequeño retraso en lo que ustedes nos escuchan a nosotros y nosotros ustedes, y no vamos a poder interactuar. Recuerden, 809-535-8383. Ustedes pueden ver de aquí los comentarios, yo no. Bueno, para eso son los lentes. ¿Qué está escribiendo la gente? Nominando candidatos. No, pero acabo de ver un comentario que me llamó la atención, no alcancé a ver quién lo escribió, y decía por qué en la frontera los dominicanos también tienen que hacer esas largas filas. Bueno, porque son las únicas... Las únicas gasolineras que hay, y lo que decía Rosa, que está ocurriendo. Gente, por ejemplo, de Ilias Piña, para no tener que hacer las largas filas y convivir en donde están los haitianos, se van a San Juan. Buen día, dama, ¿cuál es su nombre? Antonia Molina. Doña Antonia, díganos cuáles son sus candidatos. Antonia Molina. Sí, díganos, doña Antonia. Rosa, yo quería denunciar que tanta cosa que hablaron de los otros gobiernos que en realidad no sirvieron. Pero, déjame decirte que aquí en mi barrio, yo vivo en Mano Guayabo, aquí en mi barrio hay una persona que trabaja, él es un funcionario, y él tiene como nueve personas de su familia trabajando. ¿En la misma institución? Sí, yo creo que es en el ayuntamiento. Nepotismo se llama. ¿Ah? Ese es el ayuntamiento de Andújar, ¿no? No, es Mano Guayabo. Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Sí, yo todavía sigo diciendo Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, porque han vivido tanto que ya me pierdo. Doña Antonia. Díganme. Usted dice que en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Ajá. Hay nepotismo. Mire, este señor prometió que no iba a poner agua, agua potable, aquí en Bayona. Y él no en la casa. Y eso no ha hecho nada, eso no ha reglado la calle, no ha corregido ningún problema. Lo que tiene es una familia entera, metida en el ayuntamiento. Todo ahí, la hija, la exesposa, tres hermanos, un sobrino, un cuñado, dos ex-cuñados. Que le pongan atención a eso. Gracias, doña Antonia, por esa denuncia y ahí... Pero hay que aclararle a doña Antonia que lo del agua no depende del ayuntamiento. Pero lo prometió en campaña. Bueno, él lo prometió en campaña, pero en realidad eso no depende de él, porque eso depende de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Y en ese ayuntamiento no la pegan, parece, porque también teníamos ahí una herencia de poder. Bueno, pero es que además es Mano Guayabo, es una zona demasiado populosa, por supuesto, tiene demasiada población y muchos problemas. Problemas de alcantarillado, problemas de limpieza, de recolección de basura. Es uno de esos municipios que verdaderamente no lo hemos visto avanzar. Y en medio de esta metrópoli que sigue creciendo, Mano Guayabo y los Alcarrizos se han ido quedando y cada vez están más desordenados. Miren, vamos a recibir la última llamada de la tanda. La gente ha cambiado la mecánica de los viernes, pero no importa, ustedes son los que mandan. Nosotros somos flexibles con ustedes. Hoy es Día de Afinó y Desafinó. De hecho, en nuestro chat en vivo están nombrando sus candidatos y estamos haciendo ya los cálculos a ver quién ganó. Y los miércoles es que son de desahogo. Pero si ustedes quieren intercambiarlo, hágan lo que ustedes consideren con esta producción que es de ustedes. La última de la tanda. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, con Oni y David. ¿Don David? Sí. ¿Sus candidatos? Oye, desafinó el senador de allá, que ustedes dicen, el verdugo. Porque es un verdugo. Alexis Victoria Yef. Exactamente. No, el verdugo, no, el verdugo. El verdugo, entonces. Pero también el presidente del Senado, desafinó en eso porque él tiene también que meter la pata en eso porque él es el jefe de todito ello. Ahora, son como María Gargajo, que tiran la piel y enconden la mano. Nadie quiere hablar. Eso es lo que está pasando con ellos. Nadie quiere hablar. Como son toditos iguales, porque los toditos se enconden toditos, se tapan uno a otro, porque son mañosos desde el principio. Además, quieren ser políticos para robar. Eso es así. Ellos quieren ser políticos. No importa los millones que tengan, lo que quieren es el poder y robar. Eso es lo que pasa. Porque son ladrones desde el principio. ¿Por qué no lo investigan? ¿Cómo consiguieron los millones que tienen? No lo investigan. No, métete político y tú vas a conseguir más millones. Sin embargo, andan pobrecitos por ahí, que lo están llevando el diablo, que no consiguen un centavo, no caen ni para comer, se roban un huevo y lo meten preso 10 años. Y estos fatales que están ahí, te roban millones y millones y no le hacen nada. Aquí el país tiene que cambiar. Tiene que ser como en China, que cuando se roban una cosa, lo guindan en un parque. O en Japón, lo guindan en un parque. Así que tienes que ponerte para ahí. A veces nosotros decimos, no, que tú... Nosotros quisieron que apareciera un jefe como Trujillo. Bueno, no hay que llegar al extremo, hermano, porque la libertad es muy buena. Mira cómo usted se está expresando. Cuando Trujillo usted no podía hablar así. Pero mire, es duro. Cuando usted ve un político que, mire, se lleva a la salca del Estado. Mire, millones y millones. Es verdad. ¡Caramba! Recuerden que es del pueblo. Y mucha gente está indignada como usted. Le agradecemos su llamada, ¿eh? Muchas gracias por su llamada. Y por participar de esta dinámica de los viernes. Muchas gracias. Y la gente está indignada, cansada y jarta, señores. Bueno, y él decía algo, quizás porque lo ha observado en los noticiarios, pero nosotros, nuestros equipos que estuvieron tratando de buscar durante toda la semana reacciones sobre la situación, las declaraciones que le ha dado el senador Victoria Yepp, nos encontramos con la curiosidad de que nadie quería opinar. Los perremeístas callados diciendo, bueno, no, mejor otro día. Los senadores callados también. La política de que entre bomberos no se pisa manguera. Claro, por supuesto. Pero lo más indignante, señores, que él fue que propuso el reconocimiento del gobernador del Banco Central, fue su discurso basado en transparencia, en honestidad, en institucionalidad. Eso era para suspenderlo, para que ese señor no hablara por un micrófono, un señor que está siendo cuestionado, porque violó la ley de compras y contrataciones, aunque él quiera ponerle otro nombre. Y él sabe que la violó. Y cuando dijo que si le demostraban adjudicaciones, él sabe que la estaba violando. La ley. Y no es verdad que él ignoraba esa situación, porque dice que fueron sus empleados, que él no sabía que había... Nada, si fueron sus empleados, el responsable sigue siendo él. Si hubiese sido así, él dice, la violé sin darme cuenta de manera indirecta, pero el tipo está todo el tiempo diciendo que no, que él no la violó, que son compromenores, que fueron chele. Él pudo no prometer, no decir que iba a renunciar, sino simplemente decir, sí, nos equivocamos, no volverá a ocurrir. Y no pasa nada porque la ley no establece sanciones. Pero lo que él dijo fue, voy a renunciar. Él fue que lo puso sobre la mesa, el tema de la renuncia. Y no es que queramos que renuncie, sino simplemente cómo va a responder después de... Ahora, lo que él no sabía era la consecuencia que iban a tener esas palabras que él pronunció en el hemiciclo del Senado. Él no se imaginaba la repercusión que tendrían esas palabras, y las dijo así, quizá le salieron del pecho en ese momento y las soltó. Ahora, ahora, la población prácticamente en pleno está pidiendo, está pidiendo, cumpla con su palabra, Victoria Yed, cumpla con su palabra, senador, y abandone el puesto. Bueno, la gente está muy activa. Vamos a mandar saluditos a los que están en vivo a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Al regreso, Severo Rivera, hay una servidora. Ahora vamos a decir, señores, ¿qué ustedes creen que ganó? Vi a una persona, solamente llegué a leer Fredes Binda, que nos está viendo desde Canadá. Quítenlo teléfonos. Saludos para Fredes Binda. Ahí sí, yo vi por aquí a un hermano que dice en Amsterdam, está en Amsterdam, en Amsterdam, y dice que no se ha podido ir a su trabajo y que lo van a votar por nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá para acá, que le damos trabajo aquí. Bueno, ya es tarde, en Amsterdam. Gracias por la fidelidad. Señores, el afinó de hoy, lo ganó, el afinó, según los televidentes del Despertador y su criterio, el presidente de la República, Luis Abinader. Ganó, el afinó. Ajá, el afinó de hoy. Por las medidas, la gente coincide en que toma una vez, hay rumores o denuncias de que un funcionario ha metido la mano. Ha incurrido en un hecho que no es factible para la administración pública, que es irregular a todas luces, y él lo retira, lo suspende. Según los televidentes del Despertador, por eso el presidente Luis Abinader afinó. Y desafinó mucho a poquito el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeh, ese que le ha vendido al Estado, luego de ser juramentado como legislador en violación de la Ley de Compras y Contrataciones, que dijo que iba a renunciar si se le demostraba que compras y contrataciones, se lo demostró luego de una denuncia del informe con Alicia Ortega, según nuestros televidentes, desafinó. Y ahí está el ganador. El ganador de la desafinó de esta semana, Alexis Victoria Yeh. Y el premio es... ¿Qué se lleva? El repudio, el rechazo, la condena de los amigos televidentes. Se gozan, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, me divierto un poco. Y el premio es... Ahí no es el jazmón de oro, ¿no? No, no es el jazmón de oro, ese se lo lleva Diógenes. Sí, que participó en investigación. El jazmón de oro yo creo que se lo va a llevar el informe este año. ¡Oh, no sabía que chiché en el jazmón de oro! Han dado su palito, su palote y sus paletos. Vámonos, señores, a una brevísima pausa. Ya volvemos con más del despertador. ¡Uy, pero qué buen mozo vino Severo! Para mí que se inyectó Botox, se ve más joven. Lo voy a comprobar al regreso. Continúen con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!